A pesar de que el terreno de juego no estaba para florituras, lucharon los dos equipos, llegaron con cierta facilidad a la puerta contraria, pero casi siempre con flojedad en los disparos a puerta, como en esta ocasión en que el balón es detenido por Semperia. Aquí está el tanto marcado por el Valencia, una melé y gol en propia puerta por Carmelo. Era el 0-1 que sentenciaría ya el encuentro. Vamos a verlo repetido, como llega el balón a los pies de Carmelo, que lo introduce en su propia portería. La oportunidad del Huelva estuvo aquí en esta ocasión en que avanza Juanma por la banda izquierda y es objeto de penalti. Penalti que señala Mayoral Cedenillas. Lo lanza así Zambrano y detiene Sempere. Final del partido, Huelva 0, Valencia 1.